¡Dani! ¡Vamos a empezar dibujando la boquita! Así que vamos a hacer aquí, justo en el centro de la hoja, una curva así. Y de aquí bajamos y de ahí subimos. En la parte superior le hacemos una curvita así para dibujar la nariz. Y acá la parte de la sonrisa y los dientecitos. Ya tenemos dibujada la parte de la zona de la boca, Dani. Ahora vamos a empezar a hacer una curvita hacia arriba. Subimos, subimos, subimos más o menos hasta ahí. ¡Subimos! ¡Sí, Dani! Y lo mismo hacemos para el lado izquierdo. Más o menos ahí a la misma altura. Hacemos un puntito acá y hacemos una curvita aquí hasta ahí. Más o menos a la altura del centro de nuestra nariz subimos una línea aquí, un puntito, hacemos ahí como de referencia y unimos este punto con este punto. Lo mismo hacemos de aquí para este lado. Lo unimos. ¡Listo! Ya tenemos marcado. Lo tenemos marcado. Ahora vamos a empezar a dibujar los ojitos, Dani. ¿Cómo? ¿Tú? Sí, Dani. En este caso vamos a hacer aquí una curvita aquí y de ahí vamos a subir más o menos hasta aquí y unimos esta parte de aquí hasta ahí. ¿Ok? En la parte de acá vamos a hacer como si estuvimos dibujando la parte del círculo. Así vamos, lo vamos a ir cerrando y acá hacemos un círculo chiquito. Lo mismo vamos a repetir para el lado izquierdo. Entonces hacemos más o menos por acá. Hacemos una línea así. Lo giramos, vamos bajando y lo cerramos ahí. Y acá hacemos un cierre como si estuviéramos dibujando una circunferencia y en la parte de acá le hacemos un círculo así. ¡Adiós! Ahora vamos a remarcar la parte del ojo, así que vamos a hacer como si estuviéramos haciendo una doble línea. Lo mismo hacemos para el lado izquierdo. Una doble línea. ¡Listo! ¡Ya está! Ya está, Dani. Ahora vamos a empezar dibujando la parte de la cabeza. Así que vamos a hacer más o menos por aquí. Vamos a hacerle un quiebre aquí. Esta es la parte del moñito. ¿Ok? Y la parte de aquí vamos a dejarle un espacio más o menos hasta aquí. Hasta ahí. Y acá le empezamos a hacer... ¡Zig-zack, Dani! ¡Zig-zack! ¡Zig-zack, Dani! ¡Zig-zack, Dani! Lo hacemos así. Y ahí vamos a ir subiendo hasta ahí. Y aquí le hacemos otro zig-zack. ¡Wow! ¡Zig-zack, Dani! Y en la parte de aquí nos dejamos hasta ahí. Acá dejamos un espacio más o menos hasta aquí. Y acá vamos a ir bajando. Hacemos unas zig-zack, Dani. ¡Zig-zack, Dani! Hacemos un zig-zack aquí. Y de allí bajamos, 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 bajamos hasta ahí. Listo, Dani. Ahora vamos a dibujar la parte del... La bolita del micrófono para definir esta parte. Así que vamos a dibujar como si fuera un círculo. Así que vamos a hacer acá... Un círculo, Dani. Y como ya lo tenemos definido, el círculo, hacemos una curvita acá. Ahora vamos a dibujar el sombrero, Dani. ¡El sombrero! Así que vamos a hacer más o menos por aquí. Una curva. Subimos, subimos, subimos. Y después regresamos. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer... Lo vamos a continuar, continuar. Y lo cerramos ahí. Aquí vamos a hacer una línea así. Y acá otra línea, Dani. Vamos a ir subiendo y aquí bajamos. En la parte de acá hacemos una línea así. Y acá hacemos otra línea así. Ya tenemos el sombrero, Dani. Dani, por cierto, ¿cómo se dice sombrero en inglés? Un... ¡Hot! 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 Bien, Dani. Ahora vamos a dibujar las orejitas. Así que vamos a hacer aquí una curvita. ¡Está bien, está bien, está bien! Bajamos por aquí y lo cerramos aquí. En la parte de acá hacemos unas líneas así. Acá una curva así. Y acá la hacemos un cierre de esta manera. Ahora lo mismo vamos a dibujar al lado izquierdo, Dani. Vamos a dibujar la oreja izquierda. Perdón. Vamos a hacerlo... Vamos a dibujar más o menos hasta ahí. Y aquí hacemos unas líneas así. Otra aquí. Y otra aquí, Dani. ¡Ya está! ¡Ya está la oreja, Dani! Ahora vamos a empezar a dibujar acá el detallito de listón. Vamos a hacer más o menos hasta aquí. Y de ahí hacemos una curvita así. Hacemos dos líneas así. Lo cerramos. En la parte de acá, como ya tenemos la parte del micrófono, hacemos una curvita así. Otra línea así. ¡Listo, Dani! Ahora vamos a hacer la parte de abajo donde sostiene el micrófono. Vamos a hacer una línea hasta ahí. Y acá vamos a dibujar la parte del bracito. Hacemos unas líneas así. ¡Listo! ¡Ya está! Acá. Vamos a hacer más o menos por aquí una curva. Continuando. Hacemos otra curva por aquí. Y de ahí volvemos con una curva. Subimos, subimos, subimos. Hasta aquí. Hasta aquí. En la parte de acá, vamos a dibujar una línea así en curva en diagonal. Más o menos lo mismo. Hacemos al lado izquierdo una curva así. Porque vamos a empezar a definir el cuerpo. ¿Ok? Y aquí vamos a dibujar el otro bracito. Así que vamos a hacer una curva aquí, Dani. Y vamos a dibujar la manito. Una curva aquí. Una línea así. Y de ahí hacemos una curva así. Ya tenemos la manito. Aquí vamos a hacerle un detallito porque es una... Como si estuviera sosteniendo una maraca. Aquí. Y de aquí vamos a dibujar un circulito. Dibujamos un círculo así. Dale. Ya está. Ya tenemos la parte de ahí. Ahora vamos a hacer acá... Una bajadita para definir después esto con colores. Y ahora vamos a empezar a dibujar las piernas, Dani. Las piernas. Así que hacemos una curvita aquí. Lo mismo hacemos para el lado. Para el lado derecho. Y lo cerramos con una curva acá. Aquí le vamos a dibujar una línea acá. Y acá le dibujamos como si estuviéramos dibujando el piececito. Y acá le hacemos otras líneas así. Listo, Dani. Julie, Julie, ¿qué es eso? ¡Ay! Eso de acá, Dani, es el micrófono. ¡Oh! Un micrófono. ¡Micrófono! Sí, Julie, micrófono. ¡Micrófono! ¡Muy bien, Dani! Sí. Ahora vamos a dibujar por último la colita, Dani. Así que vamos a hacer acá una curva acá. Vamos a hacer la continuación por aquí. Y lo seguimos hasta ahí. Hacemos una línea paralela. Y como tiene esta parte, la parte de acá la vamos engrosando. Vamos a continuar esta línea por aquí. Y empezamos a hacer como especie de una curvita. Regresamos. Hacemos una curvita acá. Y de aquí, más o menos por aquí, lo cerramos. ¡Ya está! Ahora vamos a hacerla acá a nuestro micrófono, así como el carne. Vamos a hacer ahora unos detallitos a nuestro micrófono, Dani. Así como unas líneas paralelas en curva las hacemos. Estoy usando un plumón mucho más delgado. Listo. Y de aquí, la maraca, la hacemos una curvita aquí. Y hacemos dos líneas así como acá centrales. Y acá le hacemos otra curvita y otra curvita. Vamos a hacerle acá unas líneas. Y creo que más o menos ya lo tenemos, Dani. Ya tenemos hecho el dibujo. Ah, y acá le voy a hacer una línea así porque vamos a definir después un color morado. Así que vamos a hacer... Ay, y acá me están olvidando los deditos. Ya le formé aquí los deditos. Y también le hago un diseñito así. Aquí y aquí. Ya. Lo hacemos así. Las líneas. ¡Listo, listo, Dani! ¡Ya está! ¡Sí, Dani! Por cierto, Dani, ¿con qué color quieres empezar a dibujar? Escojamos un color. ¿Te parece morado? Morado. O blue. O brown. O purple. 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 ¡Chubu! ¡Guau, Dani! Bueno, Dani. ¡Empecemos! ¡Tani, Dani! ¡Oh, oh! ¿Todo yo? ¡Mira, Dani! ¡Terminó de pintar a Kinkajú! ¡Guau, guau, Dani! ¡Támonos! ¡Támonos! ¡Támonos, Dani! Amiguitos, espero que hayan disfrutado de nuestro dibujo. Nos vemos en nuestros próximos videos. ¡Chau! ¡Chau!